Para las mujeres de Manta, ¡Judicia! ¡Vilvia! ¡Depende! ¡Vilvia! ¡Depende! ¡Después de 40 años! ¡Judicia! 10 de 13 militares fueron sentenciados como responsables de crímenes de lesa humanidad por las violaciones sexuales a las mujeres de Manta y Vilca, en el norte de Huancabelica, durante el conflicto armado interno. El Poder Judicial determinó que esto fue una práctica generalizada, que contó con directivas específicas de los mandos superiores o con su inacción y tolerancia. Por eso, dos jefes de la base militar de Manta fueron calificados como cómplices. María, una de las víctimas del caso Manta, dio un mensaje tras la sentencia. Que quede como una historia en memoria de todos los peruanos y peruanas, todo lo que nos ha ocurrido en aquellos tiempos. ¿Cuánta gente hay sin denunciar? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas torturas? ¿Cuántos niños abandonados por esos desgraciados que forzosamente nos violaron? Tenemos un embarazo que no hemos querido. Yo tuve dos embarazos producto de esta violación. Aún siento esta pena porque me han dañado demasiado. Pero así sobreviví. En un intento quise suicidarme, pero dije que no, que algún día escuchen mi voz, que algún día que escuchen mis palabras. Todo porque yo soy una testigo de todo lo que ha pasado, como vivía yo al lado de la base. He visto todo. El Poder Judicial también tomó en cuenta los testimonios de las víctimas para repudiar la violencia sexual contra las mujeres y resaltó que esto no puede volver a ocurrir en nuestro país. Esta sentencia es histórica porque es la primera en Sudamérica y en el Perú que señala la responsabilidad de militares por cometer violaciones sexuales y los califican como delitos de lesa humanidad. Pues le da un mensaje contundente también al Estado en cuanto a que no se puede combatir el crimen, no se puede combatir el terrorismo a través de estrategias de daño a la población civil, en este caso de violaciones sexuales contra mujeres campesinas, como ha pasado en el caso de Manta. Creo que es importante también señalar cómo este mensaje tiene una actualidad importante porque se refiere a hechos que siguen siendo practicados por las fuerzas policiales, las fuerzas armadas y esto lo hemos visto en contextos como el de las protestas frente al régimen de Merino en el 2020 y también en el 2023 hemos tenido conocimiento de hechos de violencia sexual que se han cometido en el marco de las represiones en las protestas frente al régimen de Dinabo Luarte. Los militares Rufino Rivera, Vicente Coyahuacho, Epifanido Quiñones, Amador Lizarbe y Lorenzo Romero fueron sentenciados a 10 años de cárcel. Sabino Valentín fue sentenciado a 12 años de cárcel. Pedro Pérez fue condenado a 6 años de cárcel. Martín Sierra fue sentenciado a 8 años de cárcel. Junto a ellos, Raúl Pinto y Arturo Cimarra fueron condenados a 10 años por ser cómplices de los abusos sexuales al no sancionar a sus subordinados. Sin embargo, ninguno de los militares acudió a la lectura de la sentencia en favor de las víctimas del caso Manta. El Poder Judicial tendrá que mentir las órdenes de captura para detenerlos. Además, una de las víctimas, Marilia, falleció el 8 de abril y no pudo obtener justicia en vida. Yo pienso, hay veces, por culpa de estos miserables también que en el momento cuando era niña la han torturado, la han golpeado y ella a raíz de eso sufría con el dolor de espalda que siempre hablaba con una voz muy baja, así. Y yo le decía, debes hacerte ver, debes hacerte atar. Así, 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 hasta que ella murió, creo, del pulmón. Dejó de existir. Y ella que estaba muy alegre, parece que ni siquiera se iba a enfermar. Quería llegar hasta aquí. Pero ahí, ayer le puse a mi costado su retrato con sus flores. Y le dije, Marilia, fuerza, Marilia, danos fuerza. Ya cuando estaban diciendo que se aprobó, se aprobó, ahí ya un poco de alegría le abracé al cuadro incluso, ¿no? Hemos luchado mucho tiempo porque no es poco lo que nos ha sucedido. Según el Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia, más de 5.000 mujeres, mayoritariamente quechohablantes y de zonas rurales, fueron violentadas sexualmente durante el conflicto armado. El 83% de casos fueron cometidos por policías y militares. Huancabelica fue el segundo departamento con mayor número de violaciones sexuales, solo superado por Ayacucho. 40 años después de estos crímenes, las mujeres lograron justicia y a los responsables se les ordenó pagar 100.000 soles de indemnización. El Estado peruano también ha sido calificado como responsable y deberá pagar parte de la reparación civil a las víctimas. La violencia sexual sigue utilizándose como un arma de guerra en los cuerpos de las mujeres y de las diversidades sexuales. Y lo que deja como mensaje contundente esta sentencia es que no se puede aceptar más y que podemos estar frente a crímenes de lesa humanidad cuando se utiliza de esta manera la violencia sexual. ¡Después de 40 años! ¡Judicia!